Música Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enlouquece Y me empieza a aparachar Se emociona Ganó la zona No lo puedo controlar Se emociona Ganó la zona Y me empieza a atacar Me encanta así Así, así, así Cada vez Cada vez que lo voy a guardar Cada vez, cada vez Me pierdo más a la pierna Y un corazón igual Se emociona No razonas No lo puedo controlar Se emociona No razonas Y me empiezas a cantar Me canta así, así Y me empiezas a cantar Hey, hey Cantar así Me canta así, me canta así Cada vez Me empiezas a cantar Mi corazón igual Cada vez Que lo voy a guardar Y me empiezas a cantar Así, así Bueno las Me empiezas a cantar Me empiezas a cantar y me empiezas a cantar Or Gracias por ver el video.